En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Calvildo de Morelia aprobó por mayoría el aumento del 6% a la tarifa del agua potable en el municipio durante sesión extraordinaria a puerta cerrada, celebrado la noche del sábado. La aprobación de la justicia a la tarifa del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento se dio con 10 votos a favor, 12 en contra y 12 ausencias, en una accidentada sesión que inició poco después de las 8 de la noche en Palacio Municipal. Previamente, desde las 4 de la tarde, arribaron al inmueble colonos adheridos a la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia, que dirige José Luis Montañez y militantes del Movimiento Ciudadano, que dirige Daniel Moncada, quienes se congregaron en la puerta principal y lateral del Ayuntamiento Capitalino para impedirse llevar a cabo la sesión. Ahí estuvieron también los regidores Miguel Ángel Villegas, Fernández Contreras y Fernando Orozco, a quienes entre gritos y empujones permitieron ingresar a Palacio Municipal unos minutos antes de que iniciara la sesión de Cabildo. En menos de 10 minutos, Miguel Ángel Villegas y Fernando Contreras salieron. por considerar que se violentó el reglamento de sesiones al no poner a consideración del Cabildo, que sería a puerta cerrada. Si dejar claro que esta acción que estamos nosotros ahorita viendo, se está llevando a cabo como unos viles ladrones, a escondidas y de noche. Afuera del Palacio Municipal, los manifestantes hacían patente su desaprobación. ¡Traderos! 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 El líder del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, adelantó que con organizaciones sociales recorrirán a un amparo para echar abajo la sesión. Se logró que violentaran el procedimiento, que violaran el reglamento de sesiones del Cabildo de Morelia, que violentaran la ley orgánica de la Administración Pública Municipal. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros tenemos elementos jurídicos para que en los próximos días podamos interponer los recursos ante las instancias correspondientes y que echen abajo el Tribunal de Justicia Administrativa esta sesión y le pidan que se reponga. José Luis Montañez Espinosa, presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia, aseguró que continuarán las acciones de resistencia. Lo que hay aquí ocurrido no ha sido una derrota, compañeros. Por el contrario, ellos son los derrotados porque están aprobando un acto ilegal que vamos a combatir hasta sus últimas consecuencias por la vía jurídica. Quiero decirles que esta lucha no ha terminado. Este ha sido solamente el inicio de la ilegalidad que vamos a combatir por la vía del amparo. Antes del 31 de diciembre, el Congreso del Estado tendrá que aprobar el ajuste tarifario del OAPAS aplicable en el municipio de Morelia desde el 1 de enero del 2004. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.